Dineson Jr. regresa de tour a los escenarios de este 2022 por el oeste de Estados Unidos presentando su más reciente material, Sweep It Into Space. Y los observatorios de San Diego fue el recinto donde presentaron su nuevo álbum lanzado en marzo de 2021 que incluye 12 canciones de estudio y dos bonus track live en Japón desde Luke Park. Cabe mencionar que Dineson Jr. ha influenciado a grandes bandas tales como Nirvana, Sonic Youth, Smashing Pumpkins, Pixies, Blue, Blink-182, entre otros. Dineson Jr. retomará la gira por el este de Estados Unidos en septiembre y a finales de 2022 comienza su gira por Europa donde se estrenará el documental Freak Scene The Story of Dineson Jr. Desde el Observatorio en San Diego, Javier Torres.